Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Al equipo rojo comandado por Jair, como diría la frase, le llueve sobre mojado. Y es que luego de perder a Briseida en el pasado duelo de eliminación del domingo 7 de noviembre y las tensiones que esto generó, todo indica que perderán el juego de la supervivencia. Y según cierta información filtrada, los rojos no solo se irán con la fila baja por su mal desempeño y resultado, sino también porque perderán la supervivencia en esta. Y es que de acuerdo con todos estos spoilers, Natalie fue una de las atletas rojas que ha dicho que es momento de que se cambien el chip dentro del equipo para que mejore su situación y con esto puedan salir del campamento y así volver a la casa, por lo que están obligados a ganar el siguiente duelo por la fortaleza. Pero ahora, lo más preocupante es que este equipo perderá la supervivencia, algo que llega luego de una lección que tendrá el capitán Jair. Una serie de comentarios desafortunados de parte de Paulina, que lejos de ignorar el ambiente de estrés y guardianes, solo lo avivarán más. Lo anterior sumado al lamentable desempeño de los integrantes y la mala racha que nos acompaña desde hace ya varias semanitas, harán que los rojos sigan en decruye. Cabe decir que con solo echar un vistazo hacia la historia de Exatron se puede constatar que el equipo rojo de esta quinta temporada ha sido el peor desempeño de todas las decisiones aztecas, sin dejar de mencionar que son los que menos trato que ya han tenido. Al igual que estadísticas más bajas, basta con ver la tabla de rendimiento. En esta tabla, el primer atleta de guardianes que figura en la lista es Ever, quien se ubica hasta la quinta posición con 55.86% seguido de Alan y Marcela, localizados en el sexto y séptimo lugar con 55.56% y 55.54% respectivamente. En esta vez, si estas filtraciones son verdad y mentiras, no cabe más que esperar, pero rara vez que han equivocado los expuestos. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota.